La carrera se llevó a cabo este año con un ingrediente especial, que los que quisieran la hicieran por algún motivo de fe. Agradecer por la salud, por el matrimonio, la vida y demás fueron parte de esos motivos. Por ejemplo, el matrimonio de José Rivera y Carolina Quesada llegaron desde Alajuelita para agradecerle a la Divina Misericordia. Y de ahí queríamos, Dios nos regaló esta oportunidad de venir a competir una carrera con ese nombre de la Divina Misericordia, y entonces nos llena mucho de alegría volver a correr al lado de mi esposa y que ella la terminara, la termináramos juntos. La verdad es que como matrimonio quería terminar al lado de ella. Tenemos 11 años de casado civil y 3 años vamos a cumplir el 14 de abril por la Iglesia Católica. Nos casamos el Día de la Divina Misericordia. Hemos pasado varias cosas en nuestro matrimonio, entonces venimos en agradecimiento al Jesús de la Misericordia porque teníamos 10 meses de separados y cuando decidimos volver hace mes y medio, vimos la carrera en Facebook y decidimos venir a darle gracias a Jesús de la Misericordia. A esta competencia asistieron unos 200 participantes, quienes dijeron presente a esta competencia que se llevó a cabo en Barrio Morazán, en Pérez Celedón. La carrera en esta oportunidad tuvo dos recorridos, uno corto de 6 kilómetros y otro largo de 12 kilómetros. Año con año vamos mejorando por supuesto en organización y en asistencia. Este año tenemos alrededor de 200 corredores que nos han acompañado. Saber que vienen corredores desde Cartago, San José, Alajuela, ha sido una afluencia muy importante este año y porque hemos ido mejorando año con año de acuerdo a la experiencia y nos sentimos muy satisfechos este año de haber organizado este evento. El año pasado habíamos hecho 6 kilómetros y la gente nos decía que era muy corta, pues este año metimos 12 kilómetros y como ustedes pueden ver ya hubo una participación muy importante de algunos corredores de élite que realmente para los corredores de esta categoría pues venir a 6 kilómetros era relativamente muy corto. Dentro de las participantes también había niños, entre ellos nos encontramos a Saray Chávez de 10 años de edad. Es que ya estaba corriendo más carreras y he estado preparándome con entrenamientos así como su papá. ¿Y cómo vio el recorrido? Bien, difícil pero bien. ¿No le costó mucho? Sí, le cuesta. ¿Lo logró lo importante? Sí. Los asistentes se mostraron complacidos con esta carrera. Por salud y de época a lograr también. Decían que la competencia también tenía un motivo de fe, no sé si en su caso también lo hizo con alguna intención. No, más que todo por colaborar y por comenzar a agarrar carreras y ir mejorando. Por entrenar más que todo y salud. Dale gracias a Dios por todo lo que nos has dado. Y no, es bonito, me gusta. Mis compañeros me motivan. Sí, por la salud de toda la familia y un agradecimiento de las cosas buenas que nos da Dios todos los días. ¿Y cómo vio? ¿Hizo cuál? ¿La de 6 o 12 kilómetros? La de 6. Sí, un poco dura la cuesta pero sí, sí, sí la... bueno, terminamos que fue lo importante. Sí, 12 kilómetros. ¿Cómo vio el recorrido? Muy bonito, sí, lo único que... un poco bochonoso, mucho calor. Sí, entonces... ¿Alguna intención o no necesariamente? No necesariamente, era más o menos participar y terminar la carrera que fue lo importante. Excelente. Es dura pero el que quiere lo logra. Decían que también tiene una intención. En su caso no sé si la haría solamente por deporte o también alguna intención religiosa. Las intenciones se quedan en el corazón y uno sabe por qué lo haces. La bailación te sienta para abajo, no te doy vueltas. ¡Eso, eso!